¿No tiene la sensación de que la imagen se ha cargado a la palabra? Sí, infortunadamente la tiene mucha gente. Entre que se lían pocos libros antes y que ahora no hace falta leerlos, se va a llegar a ese fenómeno magnífico del culto analfabeto, que ya va a ser, según su idioma, podríamos decir, la releche. Fíjese usted que dentro de poco parece que va a ser posible que yo, apretando, no yo, cualquier persona, apretando una tecla, sepa enseguida quién es Velázquez, quién es Goya, quién es Cervantes. Pero yo me temo, Quintero, que esa persona no sienta la menor necesidad de saber quién es Goya, quién es Velázquez y quién es Cervantes, y no apriete la tecla. Eso es grave. La colaboración que hay con el libro, la fraternal concordia que hay con el libro, la caricia que supone tener el libro en la mano, esa memoria de la sabiduría universal, esa antorcha que un hombre se ha pasado a otro, esa pértiga que salta de unos lugares a otros, de unos tiempos a otros, eso está en riesgo de desaparecer. A mí me da pena, no solo porque escribo libros, sino porque los leo, porque han sido mi vida. Y porque a usted le gusta mucho la palabra. Y porque a mí me gusta mucho la palabra y no sé apretar teclas, Quintero, que le voy a decir. No sé por dónde me ando cuando me ponen un teclado por encima. ¿Y por qué no cree en eso de que una imagen vale por mil palabras? Eso no. Hasta ahí podían llegar las bromas. Ni una imagen del sagrado corazón, fíjese usted. De ninguna manera. No. No. No hay. No hay tanta imagen como para valer mil palabras. Cuando la palabra es precisa, cuando sale de dentro... Cuando sale de dentro y va adentro. Cuando se transforma en ese puente magnífico inventado por el hombre por el que se transcurre por algo, el idioma, se ha dicho, es una patria. El idioma es el vehículo natural de la cultura. Yo no conozco otro. No conozco otro. Los ordenadores siempre hablarán con acento japonés, Quintero. Si engañes usted.